¡Vamos! Estas son las señas de este pueblo, costumbres que debemos conservar. Los mames pa' cantarles esta noche, cacheados fueron por seguridad. Trajimos con nosotros un proyecto, pa' tres cartones hoy poder sacar. Este año sí se cubren las espaldas, el gerente y su jefe, el concejal. De los dioscos de aquí fuera es mejor no hablar, se abudican por la cara nada más. Las carrozas y el pollón de la ITV nos esperan en el puente Garcerá. Los pasajes para Cádiz te los metes por detrás, sin Fernando Ballesteros. Somos más, hoy a muchos más, volvemos de nuevo con fuerza al carnaval. Y con mi poder a todos voy a cautivar, mamerucos te invitan a soñar. Suba, 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 sub Vengo a criticar, brisa y cantidad, te divertirás, te divertirás, pa 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 pa, hace tiempo que sueño con ella, y me muero si no estoy con ella. Nocheiría en la fiesta gozando, cantando y saltando que es carnaval, hace tanto que vivo por ella, 34 los años con ella, una fiesta de la que disfruto, pues soy mameluco y no puedo, no puedo, no puedo parar. No pasaremos contigo del 10, habrá a quien no le aguante los pies, que marcha más y más, que no parará, ya que puedes preparar, andar corriendo a ponerte un disfraz de lo que encuentres, pues eso da igual. De mujer y un burlén, de consario también, lo importante es pasarlo bien, doy media vuelta o la vuelta entera, la calle es mi quita de baile. Ponte tu mano, aquí en la cintura, y juntos bailemos entre pasacalles, vamos pa' un lado, después para el otro, arrima tu cara a la mía. Ponte tu mano, mira para adelante, te invito a que cantes, que vivas conmigo, la fiesta más grande, brindo por unos minutos, mi mayor tributo, hace carnaval, de esta manera disfruto, yo soy mameluco y vuelvo a cantar. Canta, ven y canta, ven y canta, que la fiesta es buena y vale la pena, vamos a cantar, a cantar. Se fundaron en 1980.